Nosotros nos han... ¡Vamos a poder! ¡Venicia! ¡Vácila! ¡Esta noche con Daniel Reyes! ¡Vamos agarrando parejitas! ¡Vamos a bailar con Daniel Reyes! ¡Vácila! ¡Con quetos! ¡Vamos a bailar! 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 Pa' mi carnalita el bola, niños pobres, camiezas de cristal, cotizados orejos, pati, pipi, el maiz, el chicho, el culo, el culo, el culo, ya presente la cotizada mori, esos chamacos, el negrito el chino, hay con el chino el tembola, patados, mis chicos, dénelo sin el pobre, matalo, mi chamaco el cin, se han negociado el hd2, vacila, la guapa al besta, hay dos pasos, sin rumbo, el nnk13, angelitos gapa, vacila, todas las cotizadas, angelitos sin rumbo, los guasones, pequeña pesacita del, no, 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 vacila, poquitos manjateros, parque no estábamos muertos, acá vamos de la paluna, llegaron, esos hinchos carnalitos, chonky manjateros, para los famosos moris, para el voto de mi chamaca el mes, el pequeño rojo, hay con quien, ya presente el niño chico, el negrito, angelitos sin rumbo y su jefa, van y siempre con el chino, esta, los y la niña, estete con mi embera, lo que es lado, échale sabor, muchos quieren pa' mi grandeza, eso a nosotros no nos interesa, lo que nos interesa es grifar, en todos lados, de un baile conmigo, peluches lados, venga para, la organización del tori, sensativos, el, sabor, sabor, venga para el jazz, Martínez, a tener, pero bien, a la chicharitada, Miguelito Dulce Lazo, querida y bella pa'l famoso peluchín, que parte de su guerrero, que es que Martínez, ay, y sangre, princesitas mancateras, tencia loca, que es Ramon Luz, su niña Mel, oye que sabor, otra vez, en Juanito, y conga, aquí le está haciendo un mochón, palomero y heladero, chino coche, y el movimiento, pano ronca, al famoso tachico, la de los gatrizados, de corazón, y un rostro, ajá, porque nadie trajo una muerta, porque no la puedo hacer, trajo todo de mi mundo, para que no lo se conozca, pequeños reclutas, las pequeñas loquitas, chelera, pequeños intelectivos, chavos rucos, chico de la luce, el club baila conmigo, hermanito doyos, al famoso morro boli, que sea, venga para el barrio, alquilito suelo, primos martínez, cabezos amunay, al famoso morro gucho, aquí el manito, boquete junior, yo vacío mi nariz, el bebé, pancho corto y el cuñón, lira, ajá, niños sonideros, niños pobres, el papo, Sanio el boli, su gran amor, Sufía, amor de Antonio Pérez, tanto la manja, desde Amalaya de Juárez, maquitos 13, perros tapos, coñequitos del sabor, todo lavandos, hey, 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 Sensativos del sabor Bueno, mis ocho, el goodie, el loches, el chichero Oso, dulce, anel y pere Chapa y el juanito, con la espalda Un por pieza, el sancion del paso Para poder moverlo, por pieza Con los dos, los trinchos, los primos, los San Nicolás Tolentino Ya sigue el baile de los pedrines Primos Martínez, el famoso tiburón Para el chichero, niños pobres De 5K, el tiburón se echó más del pelón Primos Martínez, el famoso Lalo, y el caro Y el famoso abril, hasta 100% Los cañones de Navarone Ay, los niños pobres Sabiendo, el gol, el chichero El chichero, el club, el club, el club, el club El chichero, el club, el club, el club, el club, el club Radio del Espino, Consuelo Tepe, una vez más contigo, Esquiloco. Ciberball, Amiguel, Chequiz, Carlos, Juan Pablo. Camping y los Chitobanes, el Pabullo, Pepe, el sabor a Famosivo. Échale sabor, Mr. Locos, ya presentes, todo el mundo desde el campbell. Salimos a Toluca, llegamos, nunca te apoyamos. Inalcanzable, México, Dios, mi amor, mi Pequeño Alejandro, que como le gusta. Primo Martínez, échale sabor, Muriel Reyes, ya puedes pasar risa, porque ya estamos en tu pista. Llegó el famoso Charles, Palomero, Valgabero, Cacharillos, El Zorro, El Cueso. Vigan por el famoso Tochis y la Cari, Angelitos y Rubo, Dancio Tizadas, Don González, Interestivo. El Departure, El Poder, El Poder, Guerrero, De Toluca, Atitud Solidaria, Diego Cinco-4. El Coque, el Forte, Pequeño Laki, Mijalín de Caguachi. Vácilas. Canalitos y Rosales, ya presentes esta noche. Chavos roncos, estilocos, niños que guapas Echale sabor, el té, el pan, el pan El famoso bebé, se manda el sabor El gomita, vaya Marques y huele paletería, te regalaría cinco paletas Venga y comer a los seis, te regalo cinco paletas Te amo, Paola Poquetos, bancaderos Peña ceviche en cales Peña de grafito Ya llegó El cabo, su amor, lo frita Niños pobres, T5K Almo, Loya Chicharitos, el amor, Dange Camino, Bola La chica que me amara Y su amor, Jesús Sangre y Sabalito Angelito, Sesteca, el famoso Jace Y toda la banda del rebelde